La columna de humo comenzó a ser visible a partir del mediodía. La comunidad se tranquilizaba con el anuncio de que esto se trataría de una quema controlada de la empresa Bosque Sarauco. Pero a eso de las 14 horas la situación comenzó a tornarse caótica, dado que el humo se encauzó hacia el Valle de Angol, transformándose en un indeseable acompañante de quienes circulaban por la ciudad. Los angolinos preocupados por la situación manifestaron su molestia. Es complejo porque toda la mañana el dolor de cabeza, los ojos, no, es irrespirable, el aire es irrespirable, y delante estaba peor. ¿De qué hora está? De que era como de las 11 empezaron, 11 y media por ahí. ¿Está cerrando? Sí, sí, no, es que no se puede. ¿No se puede trabajar? No, no se puede. Además, pues, que es desesperable la cosa, toda la mañana la ropa llena de pulchén, todo, yo no sé por qué. Para los niños, para todos, para los unos que andan con males del pecho, con bronquita y todo eso. Así que hay que estar tomando esa cuestión. Personal de obras de la municipalidad se desplazó al lugar para constatar que a esas alturas ya se trataba de una situación no controlada, comenzando a realizar un recorrido por los sectores de la comuna más afectados por la densa capa de humo. Bueno, claramente, por lo que pudimos percatar, está completamente declarado el incendio forestal. Malamente las condiciones climáticas y el viento está haciendo que la densa cortina de humo esté llegando a la ciudad. Pudimos llegar al lugar después de haber hecho un sondeo por todas las poblaciones circundantes de la ciudad, tratando de poder determinar en qué condiciones se encontraban, pero claramente hoy día es solamente acción del viento lo que nos ha aireado un poco la ciudad. Al cierre de esta edición, la situación se visualizaba más controlada y el humo ya comenzaba a despejar el azul cielo de la capital de la provincia de Mayeco.